Música Verdecito y florecito está nuestro amor como el llano en primavera Te veo más bella que nunca y con sentido hermosa está mi morena Gracias por verme la dado señor como compañera Pasaron los tiempos malos, tristes y amargos que acordarme no quisiera Tuve miedo de perderte, la incomprensión desespera Menos mal se volverán los chubacos y polvareas Y el camino hacia tus brazos y adornados de azucena Los primeros aguaceros, gotas de amor, reverdeció la pravera Oyeron agua los ríos que corren por nuestras venas Y el desierto floreció, rosas blancas en la arena Y al garcero de mi pecho volvió la garza morena Música 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 Conmigo tú has compartido, amada mía en las malas y en las buenas Hemos luchado y sufrido, no me has dejado, eres la mujer más buena Tu amor es una delicia como agua del guar y amén Te pido que me acompañes, amor mío, hasta el día que yo me muera Si te toca a ti primero, allá en el cielo me espera Para seguirnos amando, si Dios no lo permitiera Los momentos más felices contigo otra vez viviendas Pero sé que es imposible, tú bien lo sabes, aunque te lo prometieras No hay otra oportunidad, después que uno se muera Será echado en el olvido, no lo recuerdan siquiera Que ironías tiene esta vida, yo diría que es traiciones No hay otra oportunidad, pero sí, no lo sufrimiento Se me man ecological, seguramente tampoco le dicen Si me llaman te elico, me reclamo Gracias.